Hola, soy Carla del Amante Volador, bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy he preparado un vídeo especial para Pascua, para que podáis hacer con los peques o si no tenéis peques que lo podéis hacer vosotros mismos. Y vamos a decorar unos huevos de Pascua en versión papel, serán versiones florales con alguna ilustración bastante simple de iniciación. Si estás muy pez en esto de la ilustración botánica y la acuarela botánica, puedes hacer mi curso de iniciación a la acuarela botánica, en el que te enseñaré desde cero a utilizar las acuarelas y a crear bonitas flores. Recuerda que si te gusta este vídeo puedes darle like y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Así que te dejo con el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar es papel de técnica mixta, en mi caso puedes utilizar también otros tipos de papeles como Bristol, por ejemplo, si utilizas rotuladores. O papel de acuarela si utilizas acuarela o también papel de técnica mixta. En este caso voy a usar tamaño A5 y los rotuladores Tombow que utilicé para mi bullet journal en tonos pastel. Empezaré dibujando diferentes formas de huevos, haré en mi caso 5, 5 o 6. Esta plantilla la dejaré disponible en Patreon, así como el diseño final para quien quiera pueda imprimirlo y recortarlo directamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal de un activo 3! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El primero han sido unas ramas simples con unas bolitas decorativas Vamos por el segundo que haremos flores de diferentes tamaños En este caso serán lilas y amarillas y unas hojas verdes Empezaré con algunas flores Si quieres aprender más formas de flores y decoraciones florales con rotulador Puedes ver la miniserie flores con rotulador Añadimos algunas hojas verdes al lado de las flores Y por último decoramos los centros En este caso voy a seguir con los dos mismos colores Con las lilas añado amarillo y con las amarillas añado lila Vamos con el tercer huevo floral Esta vez utilizaré el rosa y el lila Son tonos muy parecidos pero vamos a ver que tal queda la combinación Serán también solo flores Empezaremos con unas flores más grandes y el resto más pequeñas ¡Gracias! 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 Para resaltar algunos detalles utilizaré otro color En este caso creo que el amarillo es el que más va a destacar Para crear un poco de textura También añadiré unos puntitos amarillos Irregulares Ya tenemos tres huevos Vamos con los tres últimos En el primero seguiré con flores sencillas En el siguiente haré un conejito Y en el último escribiré algo Con alguna flor Y añadimos algunas hojas Con el tono azul añadiré un poco de textura sobre las flores Puedo dejar el fondo blanco o añadir algunos detalles En este caso voy a hacer algunas líneas Que decoren la parte superior Vamos con el conejito Cabeza Orejas En este caso vamos a Hacer como si estuviese de pie Pero también lo podemos hacer sentado Hago un poco la forma del cuerpo Le añado una pata y otra pata La colita Y los bracitos Podemos incluirle dentro de los bracitos Un pequeño huevo por ejemplo Ojos Nariz Boca Y bigotes Y ya tenemos La forma completa Lo que voy a hacer ahora es colorearlo En este caso voy a hacerlo de color azul Le dejaré la tripita Blanquita O le vamos a añadir rosa si queréis Yo voy a pintarlo todo uniforme Y luego ya le añadiré algunos detalles Para marcar las líneas Si quieres puedes crear un poco de textura Como si fuese el pelito Añadiendo así Rayitas Tengo toda la forma exterior Las orejas Las orejas las dejo sin pintar Y puedo añadir color rosa Y en la cara también puedo añadir un poco de textura Para que no sea todo color plano Por ejemplo Rallitos hacia la nariz Y hacia los laterales Con un poco de rosa Con un poco de rosa Pinto las orejas Si queréis también le podéis pintar la tripita Y los ojos lo podéis dejar blanco O completar con azul Por último Añadiré los detalles Con algún color que destaque Voy a probar con el rosa A ver que tal Aunque sean sutiles Le doy varias pasadas Si no puedo utilizar un rotulador también Y para el huevo Utilizo diferentes colores La misma decoración que he utilizado Para este huevo chiquitín Lo voy a usar para el exterior De este huevo No pasa nada si no salimos Porque luego lo vamos a recortar Y ya vamos al último Y ya tengo todos los Dibujos terminados Al ser falta recortar Agujerear Y poner una cuerdecita O una cinta para color Tengo esta máquina de hacer agujeros Que hace agujeros más pequeños De lo normal Así que Se lo hay que poner así Y apretar Y hace este mini agujero Voy a borrar algunas líneas Que quedan en algunos Tengo una lana De la que sacaré algunas cintas Y ya estarán listos Y ya estarán listos para colgar Aquí tengo las cuerdas Y solo hará falta Meterlas por aquí Y hacerles un nudo Vamos aiarme un nudo Y ya estará Espero que hayas disfrutado del vídeo Te recuerdo el material Papel de técnica mixta o otro papel que resista la técnica que utilices En mi caso rotuladores, tijeras, unas lanas o cuerdas para atar y una máquina para hacer agujeritos Y recuerda que tendrás disponible la plantilla de los huevos y los diseños en mi Patreon Así que solo tienes que hacerte Patreon, puedes suscribirte en cualquier momento y cancelar cuando tú quieras Si te ha gustado el vídeo recuerda que puedes darle like y suscribirte a mi canal para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós